Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues este es un video de presentación. Yo soy Xochitl, tengo 19 años y soy alcohólica. Ah, no es cierto, nada de eso es verdad. Bueno, sí, me llamo Xochitl, pero mis mejores amigos y todos mis cuates me dicen Xochitl, así que ustedes pueden llamarme como ustedes quieran, no se preocupen de las dos formas de empiezo. Bueno, como este es mi primer video, o videoblog, no, ¿cómo es mi primer petejada que voy a subir a YouTube? Pues les voy a contar algo que creo es fundamental, sepan de mí, mi miedo, el peor miedo que he tenido, el miedo al coco. Al coco, no, no al ojo, al coco. ¿Quién, a quién o su mamá de pequeño le decía que si no hacías algo que ella te mandaba hacer, iba a venir el coco y te iba a comer, o te iba a llevar, o te iba a matar, o la cancioncita? ¿Por qué viene el coco y te comerá? Bueno, ¿qué ganaban contra amarnos con el pendejo coco? Realmente es un miedo que yo todavía no supero, pues aún me asusta el coco. La realidad es que por mi casa hay un tipo que vende cocos, y me asusta, porque mira como loco, habla como loco, camina como loco. Qué loco, ¿no? Y la verdad es como que da miedo. A mí sí, al menos. En fin, ya ese miedo lo iré superando, así como el coco que te hablan en la infancia. ¿Usted no es el mismo coco? Qué afligida estoy, bueno, en fin. Yo me animo a esto de los videos, porque un amigo, que ya hace videos para ustedes, me invita, me invita a este proyecto, algo muy padre, muy divertido. Pero, pues, no, no, no sé, no puedo decirles bien qué onda, pero hay una sorpresita ahí que les tiene, y les tenemos, el señor TV, pa' vloggers, joviteos, este, ay, el otro chico, el rey guapo, algo así, bueno, pa' lo menos, y su servidora. Y va a ser algo divertido, van a ver que sí, yo espero que les guste, que les agrade. Yo, a mí, nos vamos a estar viendo aquí en mi canal, y también nos vamos a estar viendo en Pelusa TV. Así que, pues, ustedes no se preocupen que a mí no me sacan en la semana de su computadora. Entonces, pues, como todos, pido manita arriba, y recomiendan el video, síganos aquí en YouTube a todos los vloggers de Imbofindolandia. Así como, pues, aprovechando a Pelusa TV, los dejo, les mando un saludo fuerte, y gracias por este tiemposito que me dieron. Y estoy preparando material para hacerlos aquí despejar un poquito para el próximo vlog. Así que yo los dejo, cuídense, les mando un saludo fuerte, adiós mis hijos del coco.